Más de 6.000 deportistas de los 42 municipios participarán a partir del 5 de octubre en los 23º Juegos Departamentales y 6º Juegos Paradepartamentales y Sordodepartamentales, cuyo lanzamiento realizó la gobernadora del Departamento del Valle del Cauca. Este momento es un momento muy oportuno porque es un pre-juego nacional. O sea, en esta oportunidad decidimos dividirnos en tres para hacer los Juegos del Azúcar, los Juegos del Viento y los Juegos del Café para que las diferentes regiones de nuestro departamento puedan competir entre ellas, nos lo habían pedido mucho. Los jóvenes de muchos municipios decían, pero es que ponernos a competir al Águila con los de Cali pues siempre les quedaba o con los de Palmira. Entonces lo que quisimos es que ellos compitan entre ellos y poderle dar oportunidad a muchos jóvenes de portar esa medalla de Valle Oro Puro y portar esas medallas de oro, plata y bronce. Sí, es para nosotros un pre-juego nacional, es una oportunidad de que nuestros deportistas estén más preparados porque vamos a estar ya muy cercanos. El año entrante estaremos en toda la preparación del año para ratificar nuevamente ese liderazgo del Valle del Cauca en deporte.